Yurik 2 2 2 Yo quiero tomar, quiero fumar, quiero beber, quiero pitar, hoy nosotros no vamos a llorar. Nosotros no vamos a llorar, no te cumpleaños, te cumpleaños y hoy vamos a fumar las fiestas para hacer daño y vamos a olvidarnos de esas mujeres que nos mataron y nos hicieron daño. Joma de amores, no sé qué voy a hacer, es que me siento mal y estoy jojana de beber. Otra, otra, otra botella, dale pola, dale pola. Otra, otra, otra botella.